En el acto, presidido por el presidente de Caixa Nova, Julio Fernández Galloso, también estuvieron presentes el español Miquel Belacorto, el expe que ha recibido el segundo premio, y la polaca Dorota Nowak, que se llevó el tercer premio. En esta edición se presentaron al certamen un total de 1.080 obras de 683 artistas procedentes de 56 países diferentes. De entre los que... Diferentes, ahí se acabó.